Hoy presentamos Amor Inesperado Mientras el cámara científico repara el cámara cuando se tapa caños la Speaker Woman le pregunta a la TV Woman por el cámara SIM Oye TV Woman, ¿y cámara SIM? ¿Cómo así que estaba ahí el cámara SIM? Sí, estaba ahí tirado, ¿no te hiciste cuenta? ¿Sabes? Mejor anda a buscar el cámara SIM Sí, sí, ya lo voy a buscar Ahora, ¿dónde estará? Mientras tanto, la TV Woman busca el cámara SIM pero no lo encuentra y vuelve a la base ¿Qué pasará si no lo encuentro? Será mejor volver a la base y decirles a todos que no encontré al cámara SIM Speaker Woman Pues no encontré al cámara SIM ¿Cómo que no lo encontraste? Continuará